Hola chicos y chicas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez un sub me pidió una guía para un juego que pueden encontrar en la play store pues es gratis y como les decía aquí les traigo la guía de este juego pues al parecer es fácil pues se los recomiendo por si quieren pasar un rato entretenidos bueno comencemos xd El payaso flaco este empieza desde la noche 1 no se saben que cámara va pues el va aleatoriamente o sea a cualquiera cámara y tiene dos formas de atacar el primer ataque será en la oficina el se asomara por la puerta o el subterráneo si lo ves por uno de esos lugares asomándose agáchate debajo de la mesa por unos segundos para que se vaya El segundo ataque será en un tipo de rompecabezas que a cada rato se desarma pues tendrás que armarlo bien pues si te tardas mucho el payaso te matará solo armarlo con calma pues tardará en tiempo en el que el te mate La muñeca esta empieza desde la noche 1 o la 2 pues a veces suele salir en la primer o en la segunda noche bueno esta tampoco no se sabe en que cámaras va pues va aleatoriamente pues solo tiene un ataque y es en la oficina si la vez asomándose por la puerta solo agáchate debajo de la mesa por unos segundos y se irá Pues no hace mucho ella sería la más fácil solo es de hacer eso y todo estará bien El payaso gordo desquiciado empieza desde la noche 2 o 3 pues es el más cabrón pero no el más difícil no se sabe en que cámaras va el día aleatoriamente pues solo tiene un ataque y es por la oficina el se asomara por la puerta o por el pasillo de en medio pues para evitarlo solo prende la fuente de agua Pero hay un problema y es que algunas veces el no se va y se queda ahí asomándose pues te recomiendo que dejes la fuente prendida toda la noche no gastas mucha energía solo poca pues así yo me pase las noches Pues el no se acercara a tu oficina mientras tengas la fuente prendida Otra cosa no los mires tanto ya que solo te van a engañar puede que unos estén cerca de la oficina y no aparezca pero si está retirado de la oficina puede que aparezca en tu oficina Pues como les decía solo preocúpate por la oficina También habrá otras cosas aparte de la oficina pues habrá un tipo de círculo que se irá acabando pues esto es como de FNAF 2 donde debes darle cuerda a Puppet para que no se salga pues esto es igual pero con un cuadro que debe estar al usado siempre pues no debes dejar que se apague o morirás De vez en cuando dale al círculo para que se rellene pues tarda en terminarse Cerdo empieza desde la noche 5 y este estará en la cámara 06 este no se mueve así pero tendrás que evitar que lo haga Para evitar a este cerdo solo checa la cámara 20 que hay 3 cuadros azules con diferentes figuras si ves que una figura cambia en la cámara 20 pues si cambian tendrás que ir a la cámara 06 y ponerlo en los cuadros igual que en la cámara 20 Siempre deben estar igual todos para que no pierdas pues este no te jode tanto como los demás Pero eso si tienes que hacerlo rápido Consejos extra para pasarse las noches pues al inicio de la noche 3 es más cabrón ya pues te recomiendo dejar la fuente de agua prendida También les recomiendo que te quedes en la cámara del rompecabezas después chequea el círculo y después el termostato Bueno pues también puedes dejar en las cámaras del subterráneo en la cámara 20 para tener la lista por si cambian Otra cosa si el termostato está alto o bajo ya casi de pasarse debajo de 5 o de 35 pues no lo dejes Pues la batería se la jala rápido así que espera a que deje al 6 para que suba o al 34 para que baje pues esto te ayudará mucho bueno Otra cosa si el payaso gordo se les glitchea en la puerta prendan y apaguen la fuente pero ala dejarán prendida después miren las cámaras y bajenlas y el se habrá ido Pero si no les funcionó pues tal vez estén jodidos o el wey solo se te queda mirando toda la noche Bueno esto es todo ojalá les haya funcionado y ya saben dejen su like y suscribanse para más vídeos xd Otra cosa comenten en que juego quiere que les ayude pues yo les puedo ayudar Bueno esto es todo gracias por ver